Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Jaque Mate. Bienvenidos, como siempre decimos, a esta propuesta periodística de todos los sábados por Somos Rosario, por Cablevisión. Y desde hace 15 años, gracias a ustedes, nosotros estamos aquí en este programa 674. Lidia, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, bienvenidos a todos, a todos los que están allí detrás de cámara, que nos están viendo. Y bueno, parecía que venía la primavera, parecía, pero para mañana otra vez parece que viene el invierno, retorna el invierno, no se va. Y bueno, hasta el 21 de septiembre lo tenemos que aguantar. Pero, ¿viste qué olor ha quemado que hay últimamente en las islas? Sí, otra vez. Mucha sequía. Mucha sequía y otra vez los muchachos haciendo cosas que no se deben. ¿Te parece? ¿O es la misma sequía que queman los pastos? Porque las líneas están totalmente secas. Yo no lo creo, yo no creo que sea la sequía, no. Ya esa, ya no. Esa no la compro, al menos esa yo no compro. Creo que son, ahí hay manos, porque un poquito por acá, otro poquito por allá, pero bueno. ¿Te enteraste del entredicho que hubo en el Consejo Municipal en la sesión del jueves? No, ¿qué pasó? Contame. Y parece que hubo una discusión así que tardó más tiempo, esa pequeña discusión entre Cambiemos y el sector kirchnerista, de los concejales, que lo que trataron. Bueno, y sí, porque parece ser que los de Cambiemos fueron con Cuadernos Gloria. Y otra vez la provocación, ¿eh? Otra vez la provocación. Y el sector K, llevaron una remera con la foto de Néstor Kirchner. Le digo que por estas horas hay más de uno dentro de Cambiemos. Sí. Creo que lo van a presentar. Y hay otro que dijeron, mira, antes de presentarlo, yo no voy a dar el nombre. Lo sé perfectamente porque fui yo testigo de la conversación sin que ellos se hayan dado cuenta. ¿Ocho intendentes de la provincia de Santa Fe tienen que ir a declarar? ¿Los llamaban a declarar? No, está bien. ¿Conoce las cuatro plazas? Sí. Ah, el famoso busto. Está el busto ahí. Alguien quiere presentar un proyecto diciendo, saquen el busto del corrupto presidente. Y hay otro que dice, che, ¿para qué vamos a hacer el cosa? Vamos, lo sacamos en una noche y se terminó. No, no. ¿Cómo van a hacer eso? Pero yo no digo que lo vayan a hacer, yo digo lo que están pensando, que otra cosa. Lo quieren sacar, se lo quieren llevar. Bueno, bueno, pero yo creo que las cosas hay que hacer la vida de muchos. A ver, vamos al tema de hoy, por favor. Ningún problema. Hoy tenemos dos temas, uno político y otro económico. Político. Está con nosotros el secretario de Gobierno de la Municipalidad de Rosario. El gobierno nacional quitó el Fondo Sojero, nos sacaron un pedazo del Fondo Sojero y a la ciudad de Rosario, al menos en cerca de 240 millones de pesos, nos quitaron en un santiamén. Ahora, yo le voy a explicar, 240 a Rosario, 64 a Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Si eso no hay discriminación, se lo vamos a preguntar al secretario de Gobierno. Vamos a preguntarle eso al secretario. Y de qué manera eso impacta en las obras que se están realizando en Rosario. Exactamente. Y el otro tema es económico. Está con nosotros el ingeniero Cristian Desideri, del foro reflexivo de Rosario. ¿Se acuerdan allá por abril que dijo, más o menos para agosto, estamos entre 30 y 31? Picó en 31 y se quedó ahí en 30. ¿Qué es lo que se viene? Esto que está ocurriendo es una guerra entre las instituciones bancarias, la patria bancaria, contra la patria de la obra pública. O sea, esa es la bronca que hay entre los dos y la están dirimiendo allí. Se lo vamos a preguntar al ingeniero Cristian Desideri. ¿Y qué es lo que se viene para fin de año? Bueno, además tenemos el seguro, que ya está Maximiliano Luis Costa. Y bueno, vamos a hablar de la seguridad en la autopista Rosario Santa Fe. ¿No es cierto? Sí. La iluminación, las cámaras de seguridad que se están colocando, para qué sirven, qué se puede lograr con todo eso. Y también vamos a tener toda la fiesta de bámbola de los 50 años, que fue espectacular esa reunión. ¿No es cierto? Así es. ¿Estuviste? Sí, claro. ¿Lograste? La nota. Igual. Nada más, ¿eh? No me pide más. Yo estuve también. También, pero se ve usted ahí. ¿Quiere que nos presentemos? Dale, adelante. Esto es Jaque Mate y esta es nuestra presentación. Jaque Mate y esta es nuestra presentación. Jaque Mate y esta es nuestra presentación. Seguimos en Jaque Mate y como siempre los primeros minutos son para agradecer todos los llamados, las opiniones, los comentarios, las sugerencias que nos hacen, que ustedes van a ver allí en pantalla para seguir comunicándose con nosotros. Cortito, dos temitas que tienen algo que ver uno con otro. Mañana domingo, a partir de 9.30, 10 de la mañana hasta las 18, por la avenida Wilray, desde Presidente Roca hasta Valcarce, desde Valcarce hasta Presidente Roca, va a volver a circular el 277. Nuestro histórico tranvía 277 en forma totalmente gratuita para grandes y para chicos en el día de los niños. Así que todos los chicos, qué bueno sería que todos los padres, todos los abuelos, lleven a los chicos a participar de ese cortito, pero entretenido, lindo viaje en un tranvía allá de la década de 1939 y que circuló hasta la década 60. En la vieja línea 15 y la vieja unidad 277 de los queridos Amigos del Riel, de la asociación Amigos del Riel. Y en este mismo tema, yo quería, por un lado, felicitar a la Municipalidad de Rosario, pocas veces ocurre esto acá, que yo lo diga por lo menos, pero quería, con la apertura o inauguración de la avenida que va desde Francia hasta Oroño. Bueno, buenísima la idea, excelente. Falta un pedacito, lo vamos a tener. Seguramente para febrero, me dijeron, febrero-marzo del año que viene lo tenemos. Pero con la apertura o inauguración de esta nueva traza ribereña, ahora une Francia con Oroño, emerge una nueva visión, vamos a tener una nueva visión de nuestra querida, vieja, centenaria, estación ferroviaria Rosario Norte. Pero también aflora una responsabilidad cuando la contrastamos con la ciudad. Y entonces es necesario que nuestras autoridades políticas, sean nacionales, provinciales o municipales, ya se pongan a trabajar en la construcción de una nueva terminal ferroviaria para Rosario, que indudablemente en esta ocasión va a tener que ser multimodal, y va a tener que estar ubicada, como siempre se pensó ya hace décadas, en patio parado, lo que también se conoce como cruce al Verdi. Los tiempos avanzan y más temprano que tarde vamos a volver a tener trenes de pasajeros de media, corta distancia y además también los de cercanía y metropolitanos. Hay que estar preparado para ese momento, y lo tengo escrito para no equivocarme en nada. Hay que tener una nueva terminal ferroviaria, acorde a los tiempos que vivimos y a la ciudad, y al poderío de ciudad que tenemos. No podemos quedarnos a esperar que por magia, por magia, y cuando digo magia es, a ver si alguien de la política se acuerda de Rosario y le tira algo, que se merece y es mucho, nos construyan la nueva estación, y para eso lo debemos exigir a las autoridades responsables que las empiecen a construir en el menor corto plazo. No quiero para mi querida ciudad de Rosario el mismo destino que tienen las terminales ferroviarias de la ciudad capital de esta provincia. Un shopping y una que va a remate por un accidente ferroviario. Eso no quiero para mi ciudad de Rosario, no la mereceríamos nadie de esta ciudad. Creo que llegó el momento de separar la paja del trigo, y que cada concejal, diputado, senador, nacional o provincial, y las jefaturas de municipio y de la gobernación, se vayan expidiendo al respecto por aquello de las elecciones del 2019. Tenemos que tener ya puesto el paraguas, el piloto y la garlocha, decía un amigo mío, antes que comience a llover, porque va a llover y muy pronto. Y en ese proyecto de futura terminal de trenes, también pensar en un posible pasaje del municipio por vía subterránea. El proyecto ya hay varios que lo están tratando, y lo están viendo a ver cuál sería y cómo sería, como tiene por caso Bolonia, Barcelona, por citar alguna. Florencia ya lo está construyendo. Con lo cual se bajaría el tiempo de entrada y salida de sur a centro en 15 minutos, y así evitar el rodeo que hoy se tiene que hacer para llegar a Rosario Norte. Es prioridad que esto se tenga en cuenta, porque es la llave o la solución para los próximos 50 años. Ojalá tengamos político con visión de 50 años y en las elecciones del 2019 se peleen a ver quién tiene el mejor proyecto para la ciudad de Rosario en tema ferroviario. Lidia. Bueno, gracias. Ahora estoy acompañada por Maximiliano Luis Costa, el tiempo que nos quede, Maximiliano. Muy poco. Buenas noches, Lidia. Buenas noches a toda la teleaudiencia y hablemos rápido, porque Jorge nos robó todo. Nos robó todo el tiempo. Le voy a comentar a Jorge que tengo un amigo que sabe mucho de ferrocarril y que están trabajando muchísimo en el tema cargas. No sé cómo vamos a hacer para lograr una nueva estación acá, pero bueno, vamos a pelear al lado de Jorge. Bueno, vamos a la ruta. Ah, usted comentó algo interesantísimo y lo hemos sacado en este programa muchísimas veces, que yo sostenía el tema de poner cámaras en la autopista para evitar los siniestros. ¿Cómo hacemos para evitar los siniestros con cámaras? Y porque vamos a ver si hay neblina, hay humo, hay algún camión volcado, como me pasó ayer viniendo de San Nicolás, que había un camión volcado a la noche. Entonces yo con eso voy a evitar los siniestros que ocurren porque hay neblina, sobre todo porque hay neblina, no porque haya humo. Entonces, porque la cámara ve ese lugar, observa la distancia, y cuando hay neblina la gendarmería corta directamente la ruta. Ah, eso. Entonces, hasta que no se levanta la neblina, la gente no circula. Hoy lo estaban haciendo, hoy en general, estoy hablando, no hoy día, en general lo están haciendo, cortan la ruta previendo que hay neblina más adelante, pero no saben realmente si se puede ver o no. Otra cosa que están haciendo, que también le hemos hablado en este programa, por eso lo aplaudo, es poniendo esos ojos de gato que hay al costado de la ruta, que se transforman en puntos de referencia. Ajá, es gárbaro. En las rutas a Buenos Aires lo están poniendo, entonces uno, viendo hacia abajo, los toma como puntos de referencia a qué distancia puede llegar a haber y a qué velocidad puede ir para, siempre dentro de los límites, para poder evitar los siniestros. Eso me parece fantástico. ¿Y la iluminación? El tema de la iluminación, bueno, eso también lo habíamos charlado porque está demostrado en el tramo Campana-Capital que la iluminación también sirve. Pero a lo mejor, resulta una cosa muy superior, la propia cámara, porque la cámara no solamente me va a permitir ver la neblina, sino ver cuando hay situaciones de riesgo o cuando hay otro tipo de situaciones, como por ejemplo el tema de los robos, el tema de los excesos de velocidad. Claro, que se puede actuar más rápido. Se puede actuar más rápido. Y lo otro que quiero decir es que no filmemos o no pongamos cámaras para que filmen algo en que lo vamos a ver después. Tenemos que poner gente que la esté viendo permanentemente. Tenemos mucha gente que le estamos pagando, nosotros, usted, yo, y los camarógrafos con los impuestos, le estamos pagando un ingreso para que puedan comer. Bueno, vamos a darle la posibilidad de que puedan a su vez hasta ver cámaras, porque pueden sentarse en una pantalla de televisión y decir, bueno, acá hay un problema y enseguida... Se llama el 9-11, se actúa. Entonces todo eso se puede hacer. Hay que poner más cámaras en Rosario, muchísimas cámaras hay que poner, porque de esa manera nosotros vamos a evitar muchos robos. Este tema de los siniestros que están ocurriendo con las balaceras, esto nosotros con una cámara controlando y mirando, directamente podríamos haber actuado, y no que un vecino tuvo que llamar al 9-11. Entonces, la cámara controlada y no la cámara que filme para que el ladrón o el que está cometiendo un ilícito salga en televisión y nada más. No sirve. Claro, lógico. Entonces, cuando nosotros podemos actuar en forma directa, es mucho más fácil, porque después van a decir que uno los puso ahí y en realidad eso no es así. No, lógico, porque... Y eso lo digo porque me lo dijo un abogado penalista. Ah, bueno. Que a veces van y le dicen, no, pero yo no estaba ahí, a mí me pusieron. Sí. Como si fuera un truco. Claro, no se puede. Bueno, eso lo quería comentar como cosa rápida. Y el tema de la iluminación, lo preguntaba, porque las autopistas en la zona de San Luis dicen que son muy monótonas y ocurren más accidentes a raíz de tanta iluminación, ¿puede ser? Puede ser, puede ser, porque produce somnolencia. Claro. El tema de lo monótono, yo lo noté en la autopista que lo dije, en la autopista Rosario Córdoba, es una autopista que tiene trabajos muy monótonos y no tiene iluminación. Y a veces eso lo deja a uno como relajándose y se empieza a dormir o a relajarse demasiado y no estar atento. Claro. Eso también lo produce. Pero bueno, yo creo que la iluminación es un elemento más para la seguridad. Y lo que está haciendo Rosario, que me parece fantástico, es el tema de los LED. No sé si se acuerdan que yo traje, junto con un ingeniero de Buenos Aires, hace 5 o 6 años a la Agencia de Desarrollo, hubo gente que se dedicaba a traer LED y a fabricarlos, acá en la Argentina, para venderlos a los municipios. Hicimos una charla en la Agencia de Desarrollo para mostrárselo y eso no prosperó, pero después veo que con el tiempo se dieron cuenta de la importancia que tiene. No solamente para el consumo menor, sino también para el hecho de, en la medida de seguridad, que esté mucho más iluminado. Y creo incluso que se están fabricando en la zona también las LED. Había algo de desarrollo en Villa Bonaventura de Galvez, no sé si prosperó, porque no lo seguía el tema. Y otra cosa que puede hacer es funcionar con energía solar. Claro, eso es bárbaro. Bueno, Maximiliano, hoy se nos terminó el tiempo rápido. Dije todo rápido. Bárbaro, rapidísimo. Lo poco que pude decir. Bueno, gracias por haber estado y lo esperamos dentro de 15 días. Dios mediante. Y recuerden que tenemos el curso en la Universidad Abierta Interamericana, en la UAI, del 7 del 9, para todos los productores y asesores de seguro que tienen que regularizar su matrícula anual desde el 2018. Y el 20 de septiembre empieza un curso nuevo para aspirantes. Bárbaro, muchísimo. Muy bien. Gracias. Y ahora vamos a un corte comercial y después seguimos con más Jaque Mate. ¡Gracias! 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 Estás a un clic de sacar un préstamo en el acto. Es decir, estás a un clic de remodelar tu casa. Y estás a un clic de irte unos días a descansar. Y de cambiar tu auto por uno mejor. Con los préstamos del Banco Santa Fe, estás a un clic de lo que querés. Pedí hasta 500.000 pesos desde el app o un millón de pesos en sucursales. Banco Santa Fe. ¡Gracias! 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 Sielas ópticas. Desde 1887, siempre primera en innovación. Peatonal Córdoba, 1077. Teléfono, 449-5080. Estamos recuperando para los rosarinos el valor del Palacio Basalo. Accesibilidad y sustentabilidad puesta en valor del Consejo Municipal de Rosario. Banco Balcón, un clásico de la parrilla en Rosario. Italia y Wilray, 425-56-11. Seguimos en Jaquemate y este bloque es auspiciado por... La Boheme, La Boheme, y nos vivimos de l'air du temps. La Boheme, Deco and Art, Rioja, 1683, Rosario. Seguimos en Jaquemate y está con nosotros el Secretario de Gobierno de la Municipalidad de Rosario, el licenciado Gustavo Leone. Bienvenido esta noche de sábado aquí, Leone. Gracias por estar. Gracias a usted. Y dos temitas quería charlar con usted. Primero, esto que casi es como un manotazo de ladrón, ¿no? Esto de que nos hayan sacado el fondo Sojero y de la manera en que a Rosario la castigan con casi 240 millones de pesos en relación a Buenos Aires con 64. Sí, tal cual. Bueno, mucha preocupación en la ciudad por este tema. Gestionar una ciudad de un millón de habitantes que todo el tiempo está demandando también mejoras en infraestructuras, sobre todo en un contexto de restricción es complejo, pero que si encima, digamos, hay un proceso, como en este caso, de discriminación que apunta a un recorte de un recurso que se orienta específicamente a obras públicas, es mayor el problema. La verdad es que decimos siempre que hay un proceso de discriminación importante entre Buenos Aires y el interior del país. ocurre en el transporte con los subsidios, ocurre con las obras públicas porque sin duda que el gobierno nacional tiene mucha más obra en Capital Federal y en Gran Buenos Aires que lo que ocurre en el interior del país. Y en este caso particular, este manotazo al federalismo en el cual el gobierno nacional decide de un día para el otro con un decreto de necesidad o urgencia que recursos que antes se distribuían entre provincias y municipios queden en cero y se queda con los recursos a nivel nacional. Ahora, la pregunta mía es, a Rosario estos 240 millones de pesos, ¿de qué manera le impactan y en qué vamos a tener que hacer el gran esfuerzo los rosarinos? Mirá, Rosario tiene un plan de obras públicas del orden de los 1.500 a 2.000 millones de pesos por año, una fuente de financiamiento parcial, son estos recursos, están totalmente enfocados en obras públicas, con 250 millones de pesos en un año, haces dos o tres barrios de cloacas, haces pavimento a nivel definitivo en 100 cuadras en un barrio también, equipamiento para hospitales, equipamiento para distintos lugares que tengan que ver con prestaciones de servicio, si quisieras comprar camiones para la recolección de la basura, los contenedores, bueno, todo esto permite financiar este fondo y a lo largo de este tiempo hemos financiado estas obras, el recorte este implica resignar estos recursos y lógicamente resignar estas obras. Y hoy hacíamos una cuenta, porque esto impacta a nivel provincial en más de 2.900 millones de pesos por año y tiene por detrás un calendario, un cronograma de obras públicas que afecta a 12.000 empleos, entonces este ajuste, este recorte, impacta sobre la obra pública, impacta directamente sobre el empleo directo e indirecto, tanto en la ciudad como en la provincia. ¿Crees vos, cree usted que lo que lo están haciendo, a ver, no es solamente un cachetazo porque nos portamos mal o porque como siempre dice Rosario es rebelde, sino porque acá están viendo las elecciones del 2019 y dice, bueno, hundamos a Rosario, presionemos Rosario, presionemos sobre Santa Fe, nos quedamos con el gobierno de Santa Fe, nos quedamos con la ciudad de Rosario, porque en las elecciones del 2015 no pudieron. Bueno, yo digo, la discusión de la política se dará en las próximas elecciones, nosotros creemos que tenemos todas las potencialidades para mostrar lo que estamos haciendo, porque más allá de los recortes, más allá de los destratos, más allá de la discriminación, estamos haciendo muchísimas cosas en la ciudad y creemos que la población lo va a valorar en el momento de la elección. Un puntito adicional que quiero decirte respecto a este tema, porque vi que lo decían al inicio, el debate entre Cambiemos y los kirchneristas ayer en el recinto, mostrándose cuadernos y remeras, pero lo que está ocurriendo por detrás en definitiva, más allá de eso que era para la tribuna y el humo, era que Cambiemos estaba avalando, digamos, votando, que estaba en favor del recorte de los recursos de los rosarinos. Entonces yo digo, concejales de Cambiemos, que estén más alineados a la línea política, que a la realidad de lo que los vecinos necesitan es un problema, de cómo pueden caminar después por la calle y hablar en los barrios diciéndole a los vecinos que por un recorte nacional, Rosario se queda sin recursos y se queda sin obras públicas. Creo que dieron pena ayer en el recinto. Sí, realmente, porque, a ver, yo creo que más allá, y comparto contigo eso, más allá de que vos podés estar en un bloque o en un partido, pero vos sos representante de la ciudad de Rosario, y yo creo que vos tenés que pelear por la ciudad de Rosario. Es la defensa de los intereses de los vecinos de la ciudad. Bueno, y en esa defensa de los intereses vecinos de la ciudad, ¿hay algunas provincias que ya están pensando en generar una presentación judicial en la Corte Suprema de Justicia pidiendo...? Parando el DNU. Exactamente. Yo creo que esto tiene, primero, un planteo de orden político, y después un planteo seguramente de orden jurídico. Yo creo que el planteo desde el punto de vista tanto político como jurídico tiene que ser lo más amplio posible y lo más de conjunto posible. Esto afecta no solo a Rosario. A todos, a todo el interior. A todo el interior fuertemente. El 6 de agosto de este año se firmó un decreto en 1440 por el cual se relajan los controles urbanos en torno a los locales, en torno a todas las medidas de seguridad, a todas las medidas de limpieza. Es decir, en general cuando se tienen que hacer los controles. Hay un relajamiento porque hay mucha gente que ya empezó a pensar, bueno, con esto, a ver, por la situación económica, no lo cerré. A ver, ¿cómo podemos hacer? No, no es así. Ustedes saben que una de las principales preocupaciones que hoy tienen los rosarinos tiene que ver con la actividad económica y el empleo. Y lo que hicimos con este decreto fue decir que todos aquellos que tenían que renovar su habilitación este año, le posponíamos la habilitación por un año más justamente para evitarles la carga de los trámites, los papeles, los costos, porque renovar una habilitación tiene un costo alto muchas veces, y les dábamos un año más de plazo. Eso no aleja de los controles. Los controles siguen vigentes, los controles de seguridad, salubridad y higiene se van a seguir haciendo en calidad de auditoría, y en caso de que hubiera, porque el propio decreto así lo establece también, alguna constatación de un problema de seguridad serio vinculado, lógicamente, a incendios o a problemas que tengan que ver con el funcionamiento de condiciones de seguridad, ese local va a ser intimado, modificado sus condiciones o clausurado como corresponde. Pero lo que se está planteando acá es que en todos los casos, los que tenían que renovar su habilitación tienen un año más para hacerlo, y que los controles dejan de ser, digamos, o sea, que no se clausuren locales por temas administrativos. Muchas veces los papeles hacen que la persona no pueda tener su habilitación en orden, y tenga una prórroga, o tenga situaciones que hacen que no tenga la habilitación definitiva. Pero las medidas de seguridad son intactas. Totalmente. Esté como esté, se cierra si hay que clausurarlo. Nosotros lo hacemos cotidianamente cuando hay algún problema. También dijeron que había una especie de, a ver, de ayuda con el DREI, aquel que lo paga por anticipado. No, se establece que a quienes le aplica esta medida, a 7.500 comercios, que tienen que renovar su habilitación durante el año 2018 y primer semestre de 2019, y a aquellos que ya han pagado al menos una cuota del DREI y que tengan más años sin renovar. Me voy a meter en un tema que yo sé que a usted quizá lo moleste, pero a mí me gusta molestar a la gente. Y más cuando uno habla con políticos y dice, ¿quiere ser el candidato a intendente de la ciudad? Porque eso es lo que se comenta cuando yo camino en la municipalidad y en algunos otros lugares mentideros políticos, ya se habla de que usted puede ser un posible precandidato a intendente de la ciudad. ¿Qué dice usted? Yo digo que tengo interés como me he formado para trabajar en esto y me dedico a esto hace muchos años y me apasiona. Claramente la definición de un candidato no depende solo de la voluntad y la vocación de uno, sino también de la definición más política partidaria en relación a un programa de gobierno y a una propuesta electoral para un momento determinado. Sin duda que va a haber en estos momentos, en estos meses próximos... ¿Pero usted quiere ser candidato a intendente? Me gustaría sin duda que sí. ¿Sí? Sin duda que sí, sí. Y si fuera, ¿cuál sería la ciudad que usted proyectaría próximo? ¿Cuál sería la ciudad que usted vería próxima? A ver, nosotros tenemos desafíos muy grandes en temas vinculados a la seguridad, que lo estamos abordando, cuestiones que tienen que ver lógicamente con la actividad económica y el empleo, cuestiones que tienen que ver con la movilidad del transporte, como bien decías vos, los aspectos que tienen que ver con trenes metropolitanos, urbanos, y la jerarquía que tiene que tener nuestro sistema de transporte es importante para la ciudad y las características que tenemos en Rosario. Los temas de convivencia y espacio público, Rosario se caracteriza por ser la ciudad con más espacio público por habitante de América Latina. Sí, es verdad. Esto es para usted, esto es para este fin de semana largo, para leerla. Tenemos un día más, así que, gracias. Muchísimas gracias por haber estado aquí y vamos a seguir charlando a lo largo del año, si Dios quiere. Sí, seguro que sí. Vamos a un corte y ya seguimos con más Jaque Mate. ¡Ahora no tenés que esperar ni 5 segundos para saber si ganaste! Checoquine a la Express. ¡Jugá, sortea en el acto y listo! ¡Jugala en la red de agencias oficiales! Asociate a la Mutual de Empleados Públicos de la Segunda Circunscripción y disfruta de sus beneficios. Servicios médicos en todas las especialidades. Descuentos en farmacias, ayuda económica. Asociate a la Mutual sin cuota de ingreso. No te vas a arrepentir. De lunes a viernes, de 10 a 17, San Lorenzo, 1543. Pedir un taxi nunca fue tan fácil. Con MoviTaxi, movete rápido y con seguridad. Registrate, confirma tu ubicación, solicita el viaje y listo. Tu taxi está en camino. Descargate la aplicación en App Store o Google Play. Cuidarnos más, es querernos más. Municipalidad de Rosario. Seguimos en Jaquemate y este segmento es auspiciado por... Sol Victoria, hotel, spa y casino. Disfrute de su estadía o evento en un lugar único, en plena naturaleza entrerriana. Más información en hotelsolvictoria.com.ar o al 0800-888-7070. Bueno, y antes de hablar un poco de la fiesta de bámbola que conmocionó un poco a gran parte de la moda rosarina, les cuento que este fin de semana largo vuelve el biomercado y trae muchísimas propuestas más. Mañana es el día del niño. Y bueno, ya empezó ayer el biomercado y sigue mañana y pasado mañana. Pero tiene muchísimas propuestas, especialmente dedicadas a los chicos. Entretenimientos, clases de gimnasia, incluso clases de yoga para chicos, clases de cocina, de huerta, cómo preparar la tierra, todo eso destinado a los grandes y también a los chicos. También va a haber clases de cocina, todo lo que habitualmente está en el biomercado, pero en esta ocasión más dedicado a los chicos. Por ejemplo, hay un taller que es algo muy raro, ¿no? Porque es el taller de la técnica hebrú. ¿Saben qué es la técnica hebrú? O es el arte de la paciencia. Es como colorear parte de agua y luego imprimirlo en un papel. Dicen que es un taller turco. Así que bueno, este también van a poder participar los chicos, vamos a ver qué hacen. Y bueno, también por ser el día del niño va a funcionar el tramía, como ya lo dijo Jorge. Pero además, mañana por la tarde, a partir de las 18 en el Teatro Municipal La Comedia, se va a estrenar la obra ganadora de la Comedia Musical de Teatro Norberto Campos, Frankenstein, un amigo diferente. Pero en esta ocasión Frankenstein es amigable y está destinado a los chicos y a hacer el bien. Así que va a ser una obra muy linda para que lleven a los chicos y va a seguir el sábado 25 y el domingo 26. Y ahora nos vamos a dedicar a Bámbola con su fiesta de los 50 años. Una trayectoria realmente para la moda rosarina distinta a todos. Porque Betty Jumatle estuvo siempre al frente de ese negocio. Desde que abrió sus puertas en un lugar muy chiquitito, como ella lo va a contar, allí en calle Dorrego 325, y se fue agrandando. Y ahora incluso tiene dos sucursales. Uno en La Médica, en calle Tucumanga, el 1700, y el otro en Presidente Roca, 820. Vemos el video. Adelante. ¡Gresce! 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 Llegó los 50 años, llegó el día y con el heredero al lado. Lo mejor que me puede pasar. Hemos compartido con ustedes tantos días del amigo, tantas estas fechas. Y hoy para mí es un día muy especial. Mucha felicidad, mucha emoción. Lo más importante que él está. Que es lo que dejo, lo que voy a dejar. Recuerdo de tantos... 50 años pasaron muchas cosas, pero todos felices, muy felices. Richard, te dejan una carga grande. Te dejan un legado muy importante, ¿no? Sí, la verdad que sí. Siempre digo lo mismo, es una carga pesada, pero linda para llevarla. Ella ha sabido durante 50 años de peleas, turbulencias, un país agitado, de evaluaciones, inflación, hiperinflación. Bueno, creo que 50 años de Argentina puede encontrar lo que quiera. Y ella, con todo su conocimiento, con todas sus ganas, con todo su empuje, ha sabido llevar este emprendimiento que arrancó siendo nada, a llegar a ser una boutique reconocida, un lugar donde la gente se encuentra, un lugar donde la gente tiene ganas de venir. Y no hemos ganado un nombre con mucho esfuerzo y con mucho trabajo. No lo debo decir, pero lo voy a decir. Seguro que acá está corriendo el duende. Y es el duende de tu mamá, que es también con tu papá, los que originaron esta marca. ¿Quieren un cafecito, chicas? Es horaída toda la vida. Mi papá, un hombre íntegro, honesto, cabal. Somos producto de ellos. Somos producto de nuestros abuelos, con trabajo, honestidad, tesón y constancia. Los viejos desde el cielo deben estar re felices. Y yo hoy los extraño más que nunca. Y todo esto que es una felicidad, que realmente es una felicidad, también me mueve un montón de cosas. Pero soy re feliz porque ellos sé que están felices. He cumplido con su legado. Aquí tienen su bámbola, que empezó muy chiquitita. Es una bámbola muy grande hoy. Aquella bámbola que se inició hace 50 años atrás, a llegar a hoy, una bámbola muy grande. ¿Cómo la soñan los próximos años? Ah, qué buena pregunta. Mirá, la verdad, lo que tenemos ganas es de seguir brindándole a la gente lo que le estamos brindando hoy. Un asesoramiento. Pero más que nada, nosotros hace ya un par de años entendimos que lo que la gente nos busca a nosotros no es por una prenda. La gente no viene a buscar, a comprar ropa. La gente viene a sentirse bien, a sentirse cómoda, a tener un buen trato, a escuchar a alguien que te escuche, que realmente en un momento álgido donde nosotros no solemos escucharnos, donde al otro no le importa ni lo que uno piensa, ni cómo piensa. Nuestra casa es a política, a partidaria, a deportiva. O sea, acá somos todos iguales. Todos vienen a disfrutarlo. Y bueno, mi gran tarea es precisamente mantener eso, seguir brindándole a la gente ese lugar, seguir posicionándonos. Y bueno, no sé si la ambición es tanto de crecer desmedidamente, sino lograr imponer lo que hoy por hoy creo que es un estilo y una forma de comercializar y de vender ropa. Suena algo demasiado comercial que gracias a Dios nosotros lo hemos vuelto una experiencia más personal. O sea, las clientas que están acá se sienten parte del local y realmente hemos logrado generar no clientas, sino amigas. Cerrame la nota, Betty. Pero cerrámela pensando en el pasado, pensando en el presente y mirándolo a él como futuro. Bueno, el pasado son mis padres a los cuales adoro y yo soy el producto de ellos. De Doña Aida, que te adoraba. Siempre fuiste su Javivi, de mi papá. Un ser cabal y extraordinario. De bámbola, con fiestas, con celebraciones mundiales, alegrías, tristezas, fiestas del amigo. Y pensando en futuro, a pesar de cómo estamos, un futuro. Y yo creo que él va a ser más grande a bámbola de lo que hoy ha estado. Y para mí va a ser un orgulloso. Brindemos entonces por nuestros 50 años de bámbola, por otros 50 más. Por los próximos 50. Gracias a Jaquemate que me acompañan desde toda la vida. Son amigos. Él sabe cuánto nos queremos y su señora también. Gracias a Jaquemate, por bámbola. Con el micrófono. Gracias. Un abrazo grande a los otros. Un abrazo grande para ustedes. Y bueno, gracias por estar siempre. Gracias. ¡Gracias. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.